hola mis corazones bienvenidos una vez más a un vídeo del desafío de voz estamos a puertas de la fusión y cualquier cosa puede pasar ese desafío nos ha traído demasiadas sorpresas son muchos los spoilers que se filtran acerca de esta competencia algunos han salido falsos otros muy ciertos pero yo aquí les hago un análisis de los supuestos spoilers y de lo que podría pasar si esto fuera cierto supuestamente esta semana los sentenciados hombres serían esteban y pipe vamos a hacer un análisis de cómo le ha ido a estos dos participantes durante su participación en este concurso pues esteban ha estado en varias muertes tú en la que se fue team y también sacó a monos esteban tiene grandes posibilidades de ganarle a pipe pues aunque no es tan rápido es muy inteligente y muy ágil por otro lado está pipe que ha sido muy astuto en una muerte tuvo que sentenciar a juan david para no verse tan amenazado y se salvó y en otras muertes ha quedado como de último ante penúltimo no es que haya tenido un rendimiento muy bueno y recordemos que también él hizo bajar la bandera de omega o sea que no ha sido un participante muy firme y que le haya ido muy bien en todas las pruebas y además no cuenta con el apoyo de muchos fanáticos del reality pues quieren que se vaya ya hace mucho incluso lo están sacando en spoilers señores ustedes quién creen que ganaría si se tuviera que enfrentar esteban y pipe déjenmelo saber en los comentarios los comentarios y ya 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 ya